¡Qué show raza! Me encontramos con los cebos Acá el Tremendísimo For Iwan ¿Cómo te llamas viejo? El Tremendo Neto El Neto, aquí es de los cebos ¿Cómo la ves compadre? Está muy bien, excelente A ver, ¿qué pediste compadre? Frijol Tripa y ajada Oye Neto, ¿qué es lo que tienes aquí? Tripa A ver, ¿se puede probar? Tenemos que poner un pedacito aquí Para que pruebe Oye, ¿qué tiene tacos de tripa aquí? Tacos de tripa, asada y adobada Y con queso también tenemos ¿Con queso y ching queso? Hay con queso y ching queso A ver, necesito de tripa Es que yo soy muy amante de la tripa Ay, cabrón Está caliente Sobre, se me está hirviendo Compadre ¿Quieres de mi tripa? ¿Todo bien? Mira, acá está el tremendo ¿Pero? Cero Oye, ¿no tiene frío aquí? Frio ¿Qué? Está bueno que los hayas en la parrilla, ¿no? Oye, yo quiero una cocotra de queso ¿Cómo se va a hacer la cocotra de queso? Una cocotra de queso Mira, ¿ponemos el queso aquí en la plancha? Sí ¿No se la quiera golpeado o...? Sorprenda, amigo Que se vea bien Que se vea bien buena ¿Tú, hermano? ¿Tú, hermano? ¿Tú, hermano? Vamos a poner una... Una mañuelita Así doradita, amigo Sí Sí, por favor Una doradita también Andale Oye, Nito ¿Todos los días te pones el chapiari? De lunes a sábado, chavar De lunes a sábado ¿Cómo? Los domingos descansamos Está bien, descansa el patrón Ni Chabelo trabaja allá el domingo No, ya ni Chabelo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Oye Oye, entonces tienes tripa asada y alobada Eso Y el platillo fuerte, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que te gusta la gente? Lo que más llevan es... Es el mixto, por ejemplo El mixto De... Asada tripa Asada tripa ¿Te lo pongo así, mero? Por favor Ah, lleva esa huella también, hombre Ah, caramelizada esa Algo bello Algo bello Algo bello Oye, mi neto ¿Dónde estás ubicado? Es... Bulevar Rafael J. Almada Entre México y Cuauhtemoc Enfrente de la unidad deportiva Aquí es la pura curva Mira, mero Mira, compadre Es la contra esa Es como... No es como la contra que tiene el todo, compadre Es acá, hay queso Oye, si están los cositos Los tripitos Es nomás Es la... Es lista, padre Ay, en esto te la rifo, ¿no? ¿Cuántos tiempos tienen haciendo taquitos estos? Ya tenemos dos años, compadre ¿Dos años? Sí, pero pues ya... Ya es muy chambiado Oye, ya está... Ya va caminando el niño, entonces... Mira Tricolito A ver Y aquí le montamos la cosita Ah... Ahí va montada en la tortillita Ok Por abajo quedas, mira Doradita Bien dorada Puede ser la tortillita Esto de textura, pues esto Esto de la sal Otra vamos a poner esa bollita Esta es mixta Esta es la carnita La tripa Vamos a poner esa bollita, mira Vas a quererlo Oh, sí Mira Así nomás Así nomás Y aquí te vamos a poner una doradita Gracias Frijolito Para que complete, pues Sí, si no, no me voy a llenar No, pues si no, no me voy a llenar Y el chilito, pues Ahí va en el medio El chilito ¿Cómo la ven, compadre? Animo ¿Qué lo compadre? Además dos combinados ¿Dos combinados? ¿Qué estás haciendo con eso, compadre? ¿Qué nomás? Sí, porfa ¿Qué le ha dicho con crispy, compadre? ¿Qué le ha dicho con crispy? No, yo con crispy ¿Eh? Mira esto O sea que también hay de harina, de maíz Harina, maíz dorado Harina dorado Harina dorado Harina maíz también Harina maíz No lo juro que hay gente que te lo pide así No, sí, hay, tengo unos clientes que así lo piden Oye, no falta aquí un día que te digan Me hagas uno semidorado Pero bien semidorado Bien semi Que apenas doble la tortillita, pues En cuanto doble nomás Así, mijo Mira maíz, compadre Échale debolla Mi compadre vio cebollero Están muy caros Los rastrillos, dicen Están muy caros Están muy caros ¿Listo, mijo? ¿Y de tomar? ¿Qué tienes aquí? Tú vives aquí una secarte ahorita porque es muy temprano Pero bueno, ya es necesario Vienela Mira, ahí está, mijo Por favor Hola, compadre Te me vas a desmayar ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Mi compadre, mira que dice rábanos Esa manera, mijo La cuchara de naranja Esa manera No le hubiera dicho a mi compadre A ver, compadre Échale Esto es todo Estoy preguntando que si el neto es casado o soltero Soltero ¿Soltero? ¿Me cuida aquí? ¿Con quién tenemos el gusto? Araceli Pásale, Araceli Ay, yo Es que mi compadre tiene la mano ocupada Mira nomás Araceli ¿Cuántos tienen los taquitos estos? Dos años y medio Dos años ¿Y de precio cuántos están? El de asada, 28 ¿Y el mixto? 32 32 pesitos, mira No, si viene a comer Aquí puedes traer a la novia Al novio Al marido Al amante Al querido A ver, aquí no pasa nada Si ves con otra No pasa nada No dicen nada aquí verdad Nada, nada Aquí todo lo que pasa En los cebocitos ¿Se quedan los cebocitos? Se quedan aquí Eso es todo Ahí estamos mira Bien ricos los cebocitos aquí Qué buen servicio ¿Qué más? Tamarindo y ciruelas A ver A mi compadre le gusta el tamarindo Bien Eso es todo mi neto Agogo clava el diente Ya te vejo A ver mi niño ¿Cómo están? A chingarte compadre 10 Eso es todo Qué chula Me estoy dando cuenta Que le eché mucho habanero Yo no sabía que era habanero La confundí Ni yo pero ya ¿Está sabrosa? ¿Si está bravo o no? Sabrosa está Yo no voy a comprar Un saludo para mi compa Del cerco de la rana A lo mejor está buena Miren Calientito los tacos Aquí con el compañero Los cebocitos Mira Está buen sabor con la habanera Mi amorita el chile Con el nombre de Cristo Miren 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 Así me gustan los tacos Que apenas se pueden cerrar Mira ¿Están con broche de oro campeón? Hierro Hierro ¿Cuál es su nombre abejo? Aurelio Hermenda del Fe Aurelio Aurelio Mi compadre ¿Está bien? Muchísimas gracias Felicidades por hacernos Un provecho A la gente con su comida Estamos a sus órdenes ¿Está bien esto? Todos los días ¿De qué hora que horas? De 7 de la mañana a 2 de la tarde Menos los domingos Menos los domingos Ahí estamos Aquí tenemos A la niña que salió del mar ¿Cómo se llama? Arely Yarely Yarely Un saludo para el novio Yarely Yarely y Arleth No tengo Ah pues todos los que salen en los videos Agarra novios Así que Un saludo ¿Está bien acá? ¿Está bien acá? Hola Aurel ¿Está bien? Yarely Yarely ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tienes? 17 17 ¿Cómo la canción? Un saludo para alguien ¡Machugar! 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 Pero para bueno ¿Quieres ser bueno? No, nadie ¿Mario? Nunca he visto tele Por ahora sí pues Cóbrele un celular Vamos a llevar al cine también Nunca he ido Ah mira a mi compadre Le encanta ir al cine Compadre un saludo para Mario Gutiérrez ¡Ah! ¡Para Mario Gutiérrez! ¡Esa morra! ¡Esa mamona! ¡Esa mamona! Andale Mario Gutiérrez No le deje muy solo aquí porque no ¿Verdad compadre? No, ese es Mario Gutiérrez Saludo para mi compadre Mario Gutiérrez ¡Nos vemos compadre! ¡Animo! ¡Animo!